Citroën celebra el vigésimo aniversario del C3 Pluriel, único en su clase. Presentado en mayo de 2003, solo un año después de la presentación del C3, se fabricaron 115.100 unidades de este compacto hatchback de tres puertas en la planta de Villaverde entre 2003 y 2010. El C3 Pluriel es un vehículo único que estuvo disponible en varias versiones y que incorporó muchos elementos mecánicos del C3 sin reducir la comodidad o la seguridad. El vehículo fue reforzado con componentes especiales para garantizar que sus ocupantes gozasen de la misma seguridad que ofrecen los vehículos cerrados. También incorporó varios elementos de asistencia a la conducción, como ABS y frenado de emergencia. Su interior ofrecía toda la comodidad de una berlina, con cuatro asientos y un avanzado aislamiento sonoro y térmico, todo ello en un vehículo que destacaba por su originalidad. Gracias a su amplio parabrisas y ventanas de gran tamaño, el C3 Pluriel ofrecía una vista panorámica en todas sus versiones. Además, los reposacabezas abiertos permitían disfrutar de una visibilidad excelente y reforzaban la originalidad del diseño del vehículo. Este vehículo nuevo permitió a Citroën demostrar su mentalidad innovadora. El C3 Pluriel fue votado como el descapotable del año en 2003, en el año de su presentación. Este reconocimiento no solo hizo que el C3 Pluriel destacase entre su competencia, el descapotable del año también era una berlina. El C3 Pluriel permitió a Citroën dar un nuevo paso al ampliar los límites de la modularidad automotriz. El vehículo se ofreció en una gama de configuraciones sin precedentes, sumando un total de cinco versiones. Con su configuración original, era una berlina con líneas fluidas y volúmenes generosos. Al abrir el techo, se podía transformar en una berlina panorámica, ofreciendo una experiencia a cielo abierto. Gracias a su capota, se podía transformar rápidamente en un descapotable. Esta configuración resaltaba los arcos y mostraba la personalidad real del C3 Pluriel, la sensación de libertad. Al eliminar los arcos, el C3 Pluriel también podía adoptar el diseño de un Spyder, una configuración inesperada que destacaba las líneas puras de este modelo. Por último, al eliminar los arcos y plegar los asientos traseros, el C3 Pluriel podía convertirse en un Spyder Pickup de solo dos asientos con un maletero de portón trasero abierto. Esta amplia variedad de opciones otorgaba al vehículo una personalidad única que podía adaptarse a las necesidades de cada momento. Era un vehículo diseñado para un día a día de aventuras. Este vehículo versátil fue el centro de varias campañas importantes de Citroën. En primer lugar, se celebró un evento en junio de 2003, donde el C3 Pluriel estuvo en boca de todos. Citroën organizó un festival de cortometrajes de cinco días en Parvis de la Defense, Kurt Singles, Kurt Singles, Kurt Pluriels. Este evento se presentó en forma de autocine, en donde se exhibieron en una esplanada 20 versiones distintas del C3 Pluriel, permitiendo a los asistentes subirse, ponerse cómodos y disfrutar de un cortometraje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!